Un saludo para toda la comunidad que escucha a la emisora Meridiano 70 en nombre del Tribunal Administrativo de Arauca que durante este año estaré presidiendo. En esta oportunidad, pues como ya lo mencioné, estaré presidiéndolo y como vicepresidenta está la doctora Lida Janet Manrique Alonso que también es magistrada de nuestro tribunal. Las dignidades del tribunal que son esos dos cargos de presidencia y vicepresidencia se rotan cada año. Por lo tanto, el año pasado estuvo el doctor Cermeño y yo estaba como vicepresidenta. Este año asumo como presidenta de nuestra corporación. Bueno doctora, además de la vicepresidenta, ¿hay otro equipo que la acompaña? El doctor Luis Norberto Cermeño con el que integramos las salas del tribunal. Somos los tres magistrados. También puedes hablar un poco de tu experiencia, más que todo para que los araucanos conozcas más de lo que ha sido tu trabajo anterior y por supuesto esa responsabilidad que sumes ahora. Sí, yo soy abogada araucana. Mi experiencia ha sido toda en nuestro departamento, mi experiencia profesional. Inicié hace más de 10 años en la gobernación del departamento de Arauca donde hice las prácticas de mi judicatura y obtuve mi título como abogada. Luego también he estado en otras entidades, tuve la oportunidad de trabajar en el IDEAR, en el SENA. Luego estuve un tiempo también vinculada con la Procuraduría Regional de Arauca y después desde el 2013 estoy vinculada con la rama judicial, con el Tribunal Administrativo y también estuve ejerciendo como juez segunda administrativa acá en Arauca. Desde el año 2017, desde noviembre, desde octubre, perdón, de 2017 fungo como magistrada del Tribunal Administrativo de Arauca. Aprovecho la oportunidad que me brinda la emisora Meridiano 70 para recordarle a los abogados de nuestro distrito que el día de hoy vence la convocatoria que hemos hecho en el Tribunal Administrativo de Arauca para integrar la lista de conjueces. El requisito para ser conjuez es el mismo que se requiere para ser magistrado del Tribunal Administrativo del Tribunal, que es ser abogado titulado y tener una experiencia mínima de ocho años. Además, pues no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades. Los invitamos a vincularse, a integrar esta lista de conjueces que es de vital importancia para nosotros en aquellos asuntos en los que no se alcanzan las mayorías y también en aquellos asuntos en los que se hace necesario designar un conjuez o un juez ad hoc para conocer los asuntos que se ventilan en nuestra jurisdicción. ¿A dónde debe acercarse y hasta qué hora puede lograr concretar esto? La invitación es que se acerquen a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca que está ubicado en el nuevo Palacio de Justicia, calle 2121, piso primero en el centro de nuestra ciudad y el horario es el de atención normal de nuestro Palacio de Justicia de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. El plazo vence hoy, 8 de febrero de 2019.